El candidato a la presidencia de la Junta por el PP, Juanma Moreno, ha mantenido un encuentro con empresarios de distintos ámbitos. Una reunión celebrada en la Cámara de Comercio para conocer las demandas y necesidades de este sector. Por otro lado, en su visita al municipio de Elegido ha planteado una bajada masiva de impuestos, elevar el tonelaje de transporte por carretera e igualar la tarifa plana de los autónomos con las de otras comunidades. También ha asegurado que si llega a la presidencia de la Junta, pondrá en marcha un plan de caminos y cauces. Todo diciembre.